Amigas y amigos sean todos ustedes Bienvenidos a un programa más de El Pleno en Sol Mayor El día de hoy tendremos un concierto a cargo del grupo Yarina Con música etnocontemporánea Recuerden seguirnos por todas las redes sociales Y claro que sí a través de Canal 42 en Quito 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca No se olviden también que estamos a través de la web En envivo.asambleanacional.gov.es Este es un concierto especial en la Casa de la Música Donde la Orquesta Sinfónica Nacional actuará junto al grupo Yarina Uno de los grupos más representativos de la música y danza etnocontemporánea Que se ha presentado en varios escenarios muy prestigiosos de los Estados Unidos Su director invitado es el maestro Gustavo Lobato Queridos amigos que disfruten de este concierto ¡Gracias! 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 Queremos dedicar, con el permiso de todos ustedes, amigos, amigas, este concierto, a Iaco. Mama, a la madre agua que nos ha dado la vida. Cuando éramos niños, nosotros cantábamos dos reales, pedíamos a nuestra mamá dos reales para irnos a la escuela y para seguir cantando y aquí para seguir compartiendo con ustedes. ¡Gracias! 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 Muchas veces nosotros hemos creído que cuidar a la naturaleza es una cosa de terceros cuando nos olvidamos que somos parte de ella, somos naturaleza también y por eso hemos dedicado este concierto y les invitamos a seguirnos pensando dentro de la naturaleza les invitamos a seguirnos pensando dentro de este inmenso universo que es la Pachamama y la Yakumama Gracias por estar aquí esta noche con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!